Visitar a Santa María de Irimene y el Merey en el resguardo indígena Caño Mochuelo en temporada invernal es una verdadera hazaña y es que la travesía implica un recorrido de más de 40 horas de camino en ida y vuelta por vías de difícil acceso sabanas caños y ríos sorteando zancudos jejenes barro sol lluvia y a estas zonas de influencia de grupos al margen de la ley aquí está el hombre guía el hombre que haga guía esta misión humanitaria hacia el resguardo las ayudas partieron desde yopal hacia el norte del departamento y desde paz de ariporo inicia una vuelta por arauca en tame ya se ha recorrido tres horas y media de camino y se debe continuar por el departamento vecino hasta el municipio de crabo norte en una ruta de ocho horas allí se toma un bongo aguas abajo por el río crabo norte para desembocar en el casanare y a su vez en el meta finalmente las aguas del caño aguas claras lo llevará a encontrarse con la comunidad Santa María de Irimene tras ocho horas de navegación pero se debe navegar otras dos para visitar el Mereí buenas tardes se debían atender las familias indígenas reportadas con pérdida en sus cultivos de yuca y caña y algunas afectaciones en sus viviendas debido a la fuerte temporada de lluvias que afronta el país porque estaba en el río muy ahondado porque aquí en mi casa siempre se ahondan también y esos muchos a veces muchas culebras muchos mosquitos y muchos zancudos así pues la misión humanitaria enviada por el gobernador salomón sanabria no se hizo esperar asumió el reto y llegó hasta el ápice del mapa de casanare hay que señalar que los tiempos no van a ser lo mismo si transporta carga si llueve o si viaja en lancha son variables que podrían extender o alargar la marcha ¿y para salir al pueblo a qué pueblo salen ustedes? a Carabonorte ¿cuánto se demora a Carabonorte? se demora tres horas pero en el verano es aquí en invierno gastamos dos días y a llegar por acá utensilios de cocina, hamacas, toldillos, cobijas, elementos de aseo y mercados recibieron los aborígenes que se comunican con sus propios dialectos pero que además entienden y hablan el español para interactuar entre comillas con los blancos ha sido premisa del gobernador salomón sanabria que durante su mandato se atiendan las familias damnificadas en el menor tiempo posible y en los diferentes rincones del departamento es por eso que gestión del riesgo se ha convertido en la mano amiga de todos los casanareños con su eslogan con la CIA ONP COBE